Reconociendo la importancia de la energía para el desarrollo sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Ofrece una valiosa oportunidad para crear conciencia sobre el ahorro energético y profundizar sobre la importancia de incrementar el acceso a la energía renovable. Esto por supuesto porque la energía tiene un profundo efecto en la productividad, la salud, la educación, el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica y los servicios de comunicación. La falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y fiable obstaculiza el desarrollo social y económico y constituye un obstáculo importante para el logro de los objetivos del desarrollo del milenio. Sin embargo, 1.400 millones de personas carecen de acceso a la energía moderna, en tanto 3 millones dependen de la biomasa tradicional y carbón como las principales fuentes de energía.